En esa canoa racha, que tú me mataste atrás, ya vienes rompiendo el agua al sol, porque en esa canoa racha, que tú me mataste atrás, ya vienes rompiendo el agua al sol, porque en esa canoa racha, que tú me mataste atrás, ya vienes rompiendo el agua al sol, porque ahí se quedó aquí. Así, aquí, aquí, aquí arriba. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Debajo en la cama tiene su plaza, nos han gochado Si mi compadre se muere, nos han gochado Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Un saludo, nos han gochado deaide, nos han gochado